¡Hola OdontoBloggers! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy voy a hacer un experimento de cómo quitar el óxido de los instrumentos. Hice unas pruebas con mis propios instrumentos que ya tenían óxido, pero en esta zona, esta zona es un poquito más difícil de quitar porque es la zona más rugosa de los instrumentos. Es la zona que no viene lisa porque en esa zona es para que no se nos resbale el instrumento y ahí es donde tienen óxido mis instrumentos. Así es que este experimento lo hará más genial para ver qué tanto funcionan estos productos para quitar el óxido. Así es que lo va a quitar de una zona difícil, no es de una zona lisa. Se encontré varios instrumentos en mi consultorio con el que quería quitarles el óxido. El proceso de oxidación se da ya sea porque al momento que lavamos nuestros instrumentos no los secamos de forma adecuada, quedan agua y los metemos a esterilizar y así pasa el tiempo y los volvemos a esterilizar y se van oxidando y dan un aspecto muy muy feo visualmente y para nuestros pacientes. Así es que decidí poner a prueba todo lo que me recomendaron. Me fui a Instagram, si no me siguen en Instagram, sígueme en Instagram. En una Instastory les pregunté a todos ustedes que me dijeran qué utilizan para quitar el óxido en instrumentos y unas personas me dijeron que Coca-Cola, otras personas me dijeron que bicarbonato de sodio y vinagre, otras personas me dijeron que salsa valentina, otros que lija de agua. Así es que puse todos a prueba, todos los que ustedes me sugirieron para ver cuál funciona mejor. Antes de que vean mi experimento, díganme cuál de todos estos creen que funciona mejor para quitar el óxido. Si el bicarbonato con vinagre, si la lija de agua o si funciona mejor la salsa valentina o la Coca-Cola. Así es que antes de que vean mi video, escríbanme aquí en los comentarios a cuál le van, cuál creen que funcione mejor y vamos a ver el experimento. Puse en contenedores plásticos los instrumentos con los líquidos correspondientes que cubrieran por completo el instrumento para que actuaran sobre el óxido. Puse en contenedores plásticos. Puse en contenedores plásticos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en el video. Gracias por ver el video. En el número 2, pues a la vieja usanza, lija de agua. Si funciona, se puede tenerlo. Y sí, sí vi que removió muy bien, removió bien, bien, muy bien. Que para mí queda en el número 2. Y en el número 1, quedó la salsa de mi estado de Jalisco, la salsa valentina. La verdad no lo esperaba, yo creí que tiene vinagre, pues yo esperaba que el vinagre con el bicarbonato funcionara mejor. Pero la verdad para mí la salsa valentina quedó en el número 1. Yo vi mayor cambio que quitó más óxido la valentina. Pero para ustedes, ¿cuál les pareció que funcionó mejor? Este experimento pues ya me aclaró muchas cosas. Pude ver como diferentes opciones, no solo... Y ver un comparativo, que eso estuvo padre en este experimento. Así es que platíquenme cuál les gustó más, cuál creen que funcionó mejor, cuál usarían en su consultorio o en su casa. Como estudiantes, pues también pueden aplicarlo en su casa para sus instrumentos. No olviden suscribirse, espero que les haya gustado este video. Déjenme comentarios a cuál le iban, cuál les... Si les gustó, cuál les gustó más, cuál vieron más cambios en los videos. Y nos vemos hasta el próximo video. Les mando un abrazo gigante. ¡Adiós!